Nuestra KFC Santa María para Mitar 5 en el Parque Tropical de Curaçao Zoo. Más tarde, 45 horas de pre-show con mi casa de San Bill. Seis horas en punto, San Nicolás y Turzupiches están en San Bill también. Pues, voten y escojo. Como están decidiendo, ¿cuándo va a recibir San Nicolás? Riva y promedio, cuítenos a nuestro show. Señora Solange, me quita decir, señora Solange, ¿Cuándo va a recibir San Nicolás? ¡Más tarde! ¡Más tarde! Entonces, ¿cuándo va a recibir San Nicolás? ¡Más tarde! La primera señora Solange va a ir a nuestra Wall of Fame en Hollywood. La señora Solange, su firma, y la señora Solange está en el barco de San Nicolás. ¡Mientras tanto! ¡Vamos a mirar y sale! ¡Nos estábamos en el espacio comercial! Y ahora no has ven back. No sé mucho más aquí. Deja a seguirme. Nos estábamos en el barco de San Nicolás. Unaba como ven. Él les hace una canción. Nos estábamos en el barco de San Nicolás. Un Sergey más, cantando, sin vida artístico. Señora Solange, marcando su firma, la nozual de fin. Jesús no estábamos en el barco de San Nicolás. Deja a seguirme. Gracias.